Hola amigos, si hay algo que aprendí del fútbol es que necesitas una estrategia ganadora para alcanzar el éxito. Y en el camino del progreso, la estrategia ganadora son los Atego con cajas automatizadas de Mercedes-Benz. Te aseguran un mínimo de ahorro del 5% en el consumo de combustible. Además, por la compra de tu Atego con caja automatizada, te llevas una TV de 65 pulgadas para vivir la fiesta del fútbol. Aprovecha esta increíble promoción en todas sus versiones. Atego con caja automatizada, la estrategia innovadora que tu negocio necesita. Visítanos en todos los concesionarios de Vive Motor a nivel nacional.